A ver, el problema de Alejandro, es cuando ha enseñado a separar las frases en dos y no hay dos frases. Cuando hay subordinada no hay dos frases, hay una. Y hay otra lensa, no eje. Y hay otra lensa, no eje. En el amparo, en el 50, te pido. No quiero que es un vector. Ese vector, con dos verbos hay. Otro vector con esa hermosa. Entonces hay dos frases. No son coordinadas porque la coordinación es el I, el O, el MI, el... Coordinada no es el PERO, no tiene ninguno de esas. Entonces yo voy a intentar encontrar, para sustituir algo, por otra cosa. En la subordinada sustentiva, normalmente algo se puede sustituir por eso. Yo aquí puedo decir, no quiero eso. ¿Vale? ¿Vale? Vale, gracias. ¿Vale? Dale, dale. No quiero eso. Yo me olvido de esto. Voy a analizar esto. ¿Cuál es el sujeto? Yo te amo con la fuerza de los mares. ¿Cuál es el verbo? Electrolytario. Quiero eso. ¿Cómo me dices lo que es? El sintoma verbal es todo. El doctor se abre. No quiero. Está como hijota. Eso. Mira. El sintoma verbal, predicado verbal. No. El sintoma alberbiado. El duro de negación. Quiero el verbo. Y eso, ¿qué funciona? Yo no lo quiero. No quiero eso. Bueno. Ya sé lo como es la frase. Todo esto es complemento directo. No lo sé. ¿A mí me puedo decir que es la primera vez negada? Una cosa es lo que es. No puedo decir que es un sustantivo, pero la función la saco de aquí. Es complemento directo, después lo constituyo y también lo hago. ¿Vale? Esto se analiza igual. Yo, su dejo. Todo esto es un sintoma verbal. Y esto va de esto. Esto no está separado por aquí. Esto va de esto. Bueno, aquí es lo que hay dentro. Y ahora, si yo quiero, lo he dicho. Que la sustantiva es nexo nada más. Yo haré por la gente. Pero ahora no se le digo. Sujeto, tú. Fumes, porno. Porno. Su sustantiva. Vamos. Unas oraciones están dentro de otras. Están anidadas. Las dentro de otras, las dentro de otras. Como las carpetas de ordenón. Las dentro de otras, las dentro de otras. Las dentro de otras. Porra, no es tú, no es tú. No. Esto hace una función de esto de la principal. Una. Unas oraciones. Unas oraciones. Unas oraciones. Unas oraciones. Unas oraciones.